Creo que ya todos me conocen, un servidor, José Alberto Villasana, yo estudié teología en la Universidad Gregoriana de Roma, filosofía en el Angélicum de Roma, y llevo ya pues casi 25 años estudiando este tema de la parucía. Ya lo he presentado en diversos grupos, pero no deja de tener una novedad porque justamente según los profetas que escribieron de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dicen que a medida que se va uno acercando al cumplimiento de los hechos, del contenido de los libros proféticos, es como más se va entendiendo esto. Bueno, podemos empezar primeramente diciendo que el día de hoy es 25 de marzo de 2021, y hoy se celebra la fiesta, la solemnidad de la Anunciación, la Anunciación del Ángel a María, en donde le dice que va a ser la madre de Dios, la madre sobre todo de un rey que será grande. Ahorita vamos a repasar esta parte del Evangelio, según San Lucas, en donde se narra lo que hoy precisamente estamos celebrando. Comencemos diciendo que para definir unas cosas, los filósofos suelen decir que hay que mencionar ocho notas, ocho características. ¿Quién? 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 ¿Ubí? ¿En dónde? ¿Percós? ¿Por quién sucede esta cosa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Cuómodo? ¿Cómo y cuándo? Entonces, cuando tú defines estas ocho notas, estas características, puedes definir cualquier cosa. Y es lo que de entrada voy a tratar de hacer a reserva de que a lo largo de la presentación vamos a hacer una especie de rompecabezas y explicar cada vez más a fondo cada una de estas notas. En primer lugar, bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué significa parusía? Viene del verbo parusein, que significa manifestarse públicamente. Eso es lo que significa parusein. Y es, pues, lo que hacen, por ejemplo, los embajadores al presentar sus cartas credenciales ante un gobierno, ¿no? Cuando los eligen recientemente. Pero en ámbito cristiano, parusía pasó a significar la manifestación pública de Cristo. Entonces, yendo a las notas o a las definiciones, a reserva de poder ser un poco de entrada superficial, aparentemente, vamos a recorrer cuáles son estas notas. O sea, ¿quién? Pues se trata de Cristo. Cristo, el mismo que vivió, predicó el reino, anunció el reino de su padre. El mismo Jesucristo que se quedó en la Eucaristía. El mismo Cristo que murió en la cruz. El mismo Jesús que resucitó al tercer día. De ese estamos hablando. Cuid, o sea, ¿para qué? Bueno, va a retornar de forma gloriosa y soberana para rescatarnos y renovarlo todo. Es decir, restaurar todo el orden creado, todo el orden de la creación. Y sobre todo a la persona humana. ¿Dónde? ¿En dónde sucederá la parusía? Pues, sobre todo San Juan, en el Apocalipsis, sabremos que sucederá en el Valle de Armagedón, que está al norte de Israel. Si bien puede significar también Armagedón la unión de todas las naciones en contra de Dios. Porque en ese momento llega a haber una persecución abierta de naciones. ¿Cuándo ocurrirá durante la batalla de Armagedón? ¿Y en qué momento? Al final de los siete años de la gran tribulación. ¿Cómo será ese retorno de Cristo? Pues, era un retorno físico con el alcance espiritual, desde luego, pero hay que subrayar el aspecto físico. Y concretamente viene de entre las nubes, ahorita lo vamos a ver, y viene montado, dice San Juan, en un caballo blanco, seguido por todos sus ángeles y sus ejércitos de santos. Este tema del caballo blanco bien pudiera significar poder, pero no debemos descartar tampoco la posibilidad física de que así suceda. ¿Cómo? Pues ejerciendo su soberanía espiritual y universal. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en el momento en que llevamos ya dos mil años de reconocimiento de que Jesucristo era el Mesías y los judíos no pudieron descubrir que en él se cumplían las escrituras que se referían a él como Mesías. ¿Por qué? Porque se dejaban guiar por el aspecto geopolítico, el aspecto de poder, el aspecto soberano de un reino desde Jerusalén con la Jerusalén restaurada, un reino universal desde una Jerusalén restaurada. Este Mesías, este rey, ellos no pudieron entender que vendría previamente en un modo humilde y paciente. Entonces, cuando Jesús es hijo del carpintero, cuando entra a Jerusalén montado sobre un burro, cuando padece humanamente y no tiene a su mando los ejércitos de Israel, ellos no son capaces de ver que se trata del Mesías. A nosotros nos pasa al revés. Aceptamos que Jesús es el Mesías, pero se nos ha olvidado que él tiene que venir para reinar, reinar soberanamente en el mundo. Y, por último, las notas o características es el cuándo, en qué año sucederá. Aquí vamos a poner, voy a tratar de explicar cómo podemos sacar del mismo evangelio que esto sucede en el año dos mil veintiocho, probablemente en el mes de octubre. Bueno, entonces vamos a empezar a ahondar en los detalles. La parucía es el retorno físico de Cristo. Cuando está unos días antes de su pasión y muerte y se lleva a los discípulos al monte de los olivos, él acaba de profetizar la destrucción del templo y la diáspora judía. O sea, cómo serán echados todos de su tierra. Y los discípulos le preguntan cuándo sucederá. Y Jesús se vale de esta pregunta para explicar no solamente que sucederá la destrucción del templo de Salomón y la diáspora judía, sino que también les adelanta lo que sucederá al final de los tiempos actuales. Y dice, después de la tribulación de aquellos días, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en gran poder y gloria. Entonces, el mismo Jesús nos prometió que va a retornar en gran poder y gloria. Y después, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra que cuando Jesús sale a las afueras de Galilea y a los 40 días se despide de ellos y se desaparece en el cielo entre las nubes, en ese momento, los ángeles se aparecen a los apóstoles y les dicen, ¿qué estáis viendo a los cielos? Así como le habéis visto subir, así descenderá entre las nubes. Vamos a resumir cuál es el porqué de la parucía. En primer lugar, Jesucristo vuelve para derrotar al anticristo, al falso profeta, y a quienes impusieron un gobierno mundial anticristiano durante siete años. En segundo lugar, Jesús vuelve para llevar a cabo el juicio a las naciones, que no hay que confundir con el juicio universal, el juicio final que sucede al fin de la historia de la humanidad. En tercer lugar, Jesús vuelve para restaurar la creación y elevar la naturaleza humana en su integridad, transformándola íntima y esencialmente. Esto significa que los dones preternaturales que habían recibido Adán y Eva en un inicio, además de perder la amistad con Dios, perdieron estos dones que aún no hemos recuperado. Jesús nos devolvió a través del bautismo los dones sobrenaturales, pero aún no los preternaturales, que son los que elevan, transforman esencialmente la identidad humana. Y en cuarto lugar, Jesús vuelve para restaurar la Eucaristía y para inaugurar su reino en el mundo. Estas cuatro cosas son importantes en sí mismas y son inseparables, pero esas son las cuatro finalidades de la parucía. ¿Cuál es la fuente de donde podemos estudiar, desentrañar la parucía? Bueno, primeramente en el Apocalipsis de San Juan, que es el último de los libros de la Biblia, y en el cual los cuatro primeros capítulos son la historia de la iglesia, la historia relatada en diversas comunidades que existían en esa época. Y del capítulo 4 al 20 es lo que sucederá durante esos siete años de los que vamos a hablar en un momento. Pero fue escrito con la finalidad de dar esperanza a los cristianos perseguidos del inicio del cristianismo. Entonces, leer el Apocalipsis para ellos era un motivo de paz, de gozo, de esperanza. Y creo que ese sigue siendo hoy día la lectura que le debemos dar al Apocalipsis. Es decir, yo llevo 25 años estudiándolo y desde luego no lo hago por ser masoquista, sino porque me da paz y me da esperanza ante todo lo que estamos viviendo en este presente. Entonces, fue escrito para dar esperanza a los cristianos de esa época, los perseguidos, pero también a los cristianos del fin de los últimos tiempos. El Apocalipsis, que es un género literario en el cual no solamente está San Juan en el Nuevo Testamento, sino los profetas, los profetas mayores del Antiguo Testamento, como son Isaías, Ezequiel, sobre todo Daniel, Zacarías. Prácticamente todos los profetas mayores son profetas del género apocalíptico y narran lo que iba a suceder al pueblo de Israel en ese presente, por ejemplo, el destierro de Babilonia y algunas cosas que sucedían en ese momento, como también la victoria final del Mesías. Repito, una victoria para un gobierno mundial desde una Jerusalén restaurada. Entonces, deja ver la victoria de Dios sobre el demonio y el premio para quienes se mantienen fieles a Dios. El Apocalipsis también predice el retorno triunfante y glorioso de Cristo, como lo vamos a ver. Y hay una característica del género apocalíptico. Por ejemplo, Daniel 12 nos dice cuando tiene su revelación, tú, Daniel, mantén secretas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Entonces, muchos lo abrirán y se aumentará el conocimiento. Es decir, las cosas que están contenidas en esas profecías del género apocalíptico no se pueden entender más que a medida en que nos vamos acercando a su cumplimiento y por eso el conocimiento aumenta. Después, en cuanto al tipo de lectura que se debe de hacer de las escrituras en general, hay un criterio muy importante a la hora de querer interpretar. Nos dice el Papa Pío XII en la encíclica Divino Aflante Espíritu y después Benedicto XVI lo va todavía a detallar más en su exhortación apostólica Verbum Dei. El criterio es que debe de prevalecer el sentido literal sobre el sentido espiritual o metafórico. Es decir, si Daniel y San Juan nos están hablando de siete años, pues no hay interpretación, son siete años físicos, siete años exactos. Si nos habla de los 144 mil sellados o 144 mil elegidos, son 144 mil. No es que eso tenga una interpretación. Algunas cosas sí lo tienen, por ejemplo, al referirse a la bestia o al referirse al oso, son imáginas que vemos, entonces ya podemos buscar, obviamente el oso no va a ser un animal, sino una nación que impone concretamente el comunismo, tal y como lo leemos también en las revelaciones de Fátima. Pero fuera de esos casos muy específicos en donde se ve que el profeta está queriendo significar algo, el criterio es que debe de prevalecer el sentido literal sobre el espiritual y metafórico. O sea, no estar tratando de descubrir comparaciones y metáforas. Y después hay que empezar subrayando algo importante, que cuando Jesús les narra en el monte de los olivos todas las cosas que van a suceder durante estos siete años que finalizan el tiempo de la iglesia, el tiempo de las naciones, les dice Jesús, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Entonces, todas las cosas que Cristo les narra, las cuales vamos a repasar más adelante, Cristo les acaba diciendo, cuando vean todo esto no es para que se asusten, no es para que tengan miedo, sino es para que sepan que su liberación está ya muy cercana. Y por eso Cristo comienza hablando de los dolores de parto, como es la guerra y todas las consecuencias que se derivan de una guerra y que son los famosos cuatro jinetes del apocalipsis. El apocalipsis está dividido, digamos, esos siete años en los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Los siete sellos suceden durante los tres y medio años primeros de esa gran tribulación y los cuatro primeros sellos corresponden a los cuatro jinetes blanco, negro, rojo y amarillo, que son situaciones más que nada. Esa es una cosa también que vamos a enfatizar. Los siete sellos no es que se den cronológicamente uno detrás de otro, sino que se dan, son situaciones que se dan prácticamente en el mismo momento durante ese periodo. Son situaciones más que eventos cronológicos. Entonces, si Jesús nos dice que todo esto nos lo está diciendo y Dios nos da a conocer estas cosas por nuestro bien, porque Dios quiere nuestro bien, es por eso que nos la da a conocer. Hay que subrayar que estamos esperando, por tanto, a Jesús que viene a rescatarnos. No estamos esperando al anticristo, no estamos esperando el colapso de la civilización, la purificación, no, estamos esperando a Jesús que irá mostrando su triunfo gradualmente. Estamos en los tiempos de lo que Juan Pablo II y Benedito XVI llamaron la nueva evangelización. Y de hecho, durante esos tres y medio años iniciales, donde vienen los siete sellos del Apocalipsis, también tenemos que ver que hay dos cosas maravillosas y son súper positivas, que uno es el rapto de los fieles, o sea, que es un premio a los que se mantuvieron fieles, y en segundo lugar, San Juan nos dice que el evangelio llegará a todos los rincones de la tierra. Eso lo podemos meter dentro de lo que es la nueva evangelización. Y, por supuesto, estamos viviendo ya una renovación de los dones del Espíritu Santo. Por eso, cada vez escuchamos de más milagros, milagros espirituales y milagros incluso físicos, porque el Espíritu Santo vuelve a actuar como lo hizo el día de Pentecostés, renovando, sanando y liberando a la humanidad y a los fieles. Bueno, por otro lado, en cuanto, aparte de que este tema es positivo y es de esperanza, lo es doblemente cuando se nos presenta o cuando vamos viendo que es, su cumplimiento es inmediato, es decir, es inminente, está muy cercano. Entonces, tenemos la buena noticia de que esto es esperanzador y la buena noticia de que ya falta poco. Y en este sentido, aquí voy a citar a Juan Pablo II que en una de las catequesis de los miércoles del año 2000, diciembre del año 2000, dijo esta frase, el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo es obra de un Satanás furioso que sabe que no le queda mucho tiempo. Él sabe que la humanidad está a punto de dar un giro en la liberación del mal y por eso está actuando con grande furia. Entonces, aunque nosotros veamos en las noticias y en los periódicos y en la televisión que de eso viven normalmente del amarillismo y de presentar las cosas negativas que van sucediendo y las cosas alarmantes, si nos quitamos de todo eso y nos ponemos los lentes de la fe, vamos a descubrir la mano de Dios en todas partes y cómo el triunfo espiritual se está dando cada vez más aceleradamente. Bueno, vivimos los últimos tiempos de toda lo que es la historia de la salvación que precede al reino para entender a qué se refiere en las escrituras cuando habla de los últimos tiempos. En primer lugar, pues tuvimos los tiempos prediluvianos hasta Noé, después del diluvio tenemos todos los tiempos de los patriarcas que van desde Abraham hasta el éxodo cuando el pueblo judío es llevado cautivo a Egipto, después cuando regresa y pasan de ser digamos un grupo de familias nómadas pasan a ser ya un pueblo, tenemos los tiempos mosaicos o davídicos también o los tiempos de Israel porque es toda la formación de a partir de Egipto viene la formación como tal del pueblo de Israel. Esos tiempos van desde el éxodo hasta Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a los suyos y es rechazado por el pueblo el pueblo elegido que Dios había preparado para la llegada de ese Mesías igual que en el Antiguo Testamento con los diversos momentos en que el pueblo de Israel rompió la alianza y se volvía a dioses extranjeros y rompía esa predilección de Dios sobre el pueblo Dios respeta la libertad y simplemente guarda silencio y las consecuencias de romper la alianza pues Dios deja en silencio que el pueblo enfrente las consecuencias que fueron una serie de dominaciones una serie también pues de nuevamente otro exilio que sucedió en Babilonia. Entonces aquí sucedió lo mismo cuando rechazan al Hijo de Dios cuando rechazan al Mesías y muere crucificado Dios se vuelve vuelve a guardar silencio respecto a su pueblo y lo respeta sí pero se vuelve a los gentiles es decir a los paganos a nosotros a los que no somos parte del pueblo de Israel para que para invitarnos a nosotros los paganos los gentiles a entrar a su iglesia por eso se le llama el tiempo de los llevamos dos mil años casi viviendo el tiempo de los gentiles o San Pablo también lo llama el tiempo de las naciones que es el tiempo de la iglesia y va desde el rechazo del Mesías hasta la gran tribulación y la parucía ahí se estarán cumpliendo con prácticamente los los seis mil años de la historia bíblica que van por eso los judíos que siguen su calendario desde la creación de Adán hasta hoy prácticamente están llegando al número seis mil porque eso es lo que suma digamos la historia de la salvación siendo que faltan todavía mil años más para completar los siete mil años que hace un poco eco a los siete días que del génesis en que Dios creó toda la la creación aquí entonces estamos casi llegando al final de estos seis mil años de historia de salvación y nos queda por delante después de la parucía de la parucía al fin del mundo mil años de el tiempo del reino aquí lo vamos a poner en cuanto a lo que fue el digamos bíblicamente no bíblicamente si si abrimos las escrituras y nos preguntamos cuáles de estas profecías se han cumplido en nuestros tiempos vamos a ver que en el año setenta se cumplió se cumplió lo que Jesús mismo les había dicho la destrucción del templo de Salomón y la diáspora judía en el en el Levítico dice como a vosotros os esparciré de las naciones Dios mismo hablando en primera persona y se cumple también lo que Jesús les había dicho cuando se maravillaron por las piedras por la majestuosidad del templo de Salomón les dice pues de esto no quedará piedra sobre piedra entonces ahí se en el año setenta se se cumplen estas dos profecías ya y comienza el tiempo de los gentiles el tiempo de la iglesia este tiempo de los gentiles que estamos llegando pues digamos ahora sí a su final otra de las profecías que se cumplen que son podemos sumar casi cuarenta o cincuenta profecías del antiguo testamento sucede en el año mil novecientos cuarenta y ocho con el retorno de los judíos a la tierra prometida y aquí hay solamente una cita que es Ezequiel he aquí que tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se fueron y los reuniré y los traeré de nuevo a su tierra que sucede el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho ahorita vamos a profundizar porque es muy importante dado que ahí comienza el final de los tiempos en el año mil novecientos cuarenta y ocho y cuando Jesús les dice en algunos momentos hay que interpretar los signos de los tiempos para saber pues en dónde estamos y cuánto se aproximan el cumplimiento de lo que queda por delante el principal de los signos que tenemos ante nuestra vista es la refundación del Estado de Israel en mil novecientos cuarenta y ocho ese es el signo número uno de los últimos tiempos lo que queda todavía por delante según las escrituras es la guerra de Gog y Magog que yo pongo aquí como posible cumplimiento de esa de esa profecía el este año el año dos mil veintiuno y lo leemos en Ezequiel en los últimos días atacarás a mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y es una es una parte de Ezequiel en donde narra como Rusia y los países árabes se reúnen para combatir a Israel conjuntamente entonces esto pues nunca ha sucedido nunca ha sucedido primero porque no existía Israel Israel existe desde mil novecientos cuarenta y ocho entonces es una guerra que no se ha dado aún y está insistiendo en que es contra Israel y es en los últimos días después de eso sigue inmediatamente pongo aquí también como hipótesis el año dos mil veintiuno el inicio de esa gran tribulación de esos siete años de los que habla San Juan y Daniel y lo dice en el discurso de la montaña por ejemplo en Mateo veinticuatro porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el inicio del mundo ni la volverá a haber jamás este no la volverá a haber jamás es muy importante porque nos está diciendo como después de estos siete años que Jesús le llamó la gran tribulación megathliptis en griego después de estos siete años y de la parucía continuará la historia de la humanidad por eso dice Jesús ni la volverá a haber jamás entonces respecto al tiempo de la iglesia o de las naciones que estamos viviendo de los gentiles encontramos claramente en en la en la carta a los romanos si como San Pablo nos habla de una exclusividad de Dios al tratar primero con con Israel con la iglesia y con los gentiles y después nuevamente con Israel y dice así no quiero que ignoreis porque es este misterio no sé que presumáis de sabios el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles si repito este endurecimiento en el cual está Israel al haber rechazado al Mesías durará hasta que entre la totalidad de los gentiles es decir el último día que que entre a la iglesia el último llamado por Dios a entrar a su iglesia se habrá completado la iglesia y Jesús vendrá por sus por los fieles en el rapto y vuelve la historia otra vez a Dios a centrarse en Israel ¿por qué? pues porque la historia de la salvación no puede quedar en un aparente fracaso o sea rechazaron a mi hijo lo crucificaron y pues pues ni modo o sea Dios se vuelve a los gentiles pero que es esta historia de Israel queda inconclusa no puede acabar así cuando ese ese Mesías que crucificaron está destinado para reinar entonces Jesús viene por sus fieles termina el tiempo de la de la iglesia pero Dios se concentra en concluir la historia de Israel es decir la historia de la salvación sufrió un divorcio con la crucifixión y muerte del Mesías pero ese divorcio tiene que armonizarse al final para que llegue todo a su cumplimiento entonces bueno esto por cuanto respecta a los al final de los tiempos de los gentiles y de la iglesia por cuanto al reino es decir a la al reino milenario de Jesús tenemos también muchísimas profecías yo creo que la primera de ellas es la que estamos celebrando el día de hoy el día de la anunciación en donde el San Lucas narra el momento en que el ángel se le aparece a María y le propone he aquí que darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin María como como judía pues no necesitaba ninguna interpretación respecto a esto o sea es clarísimo lo que el ángel le está diciendo que que este hijo que él va a dar a luz heredará el trono de David de hecho pues si nosotros vemos toda la genealogía de Jesús él es él es por así decir de la nobleza aún estando aún siendo un hijo de carpintero Jesús pertenece a 14 generaciones patriarcales a 14 generaciones de reyes y a 14 generaciones de príncipes es decir tanto María como José son descendientes de la nobleza son forman parte de la casa de Jacob y y del rey más grande que ha habido que fue David ¿por qué? pues porque David fue el único rey pero también Salomón pero ya empezó ahí a dibujarse la historia pero David conquistó la ciudad de Jerusalén o sea reinó desde Jerusalén y además unificó a las 12 tribus que estaban divididas en los reinos del norte y los del sur entonces por eso el reino de David es tan tan importante bíblicamente bueno pues de él desciende Jesús de la casa de Jacob recordemos en el en el antiguo testamento en el mismo génesis cuando Jacob cuando reúne reúne a a sus hijos y les narra cuál es lo que cada el futuro de cada uno Israel les dice habla de la casa de Jacob y como el cetro de Jacob no se no se perderá nunca y de hecho históricamente a partir de David nunca se ha perdido aunque de momento no esté Cristo reinando sobre la casa de Jacob sin embargo tiene que cumplirse la profecía de este reino después leemos regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud hoy día pues Jesús no no rige ninguna nación sin embargo está destinado a un gobierno universal a una redención universal espiritual pero también soberana realmente universal y geográfica y dice por eso el salmo 71 le servirán todos los reyes de la tierra todas las naciones lo servirán eso es la redención de de Israel desde Jerusalén para toda la humanidad claro que es espiritual pero también pasa por este reinado soberano dice San Pablo en la carta a los efesios que la finalidad de la redención es hacer que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra quede restaurado en Cristo bajo su jerarquía soberana es decir hacia allá es donde tienen todas las promesas a restaurar la supremacía jerárquica de Cristo nos dice San Juan también y que entonces cuando se cumpla este reino de Jesús habrá un solo rebaño bajo un solo pastor que es la oración en la en la última cena después nos dice Daniel en el capítulo 7 que a él se le dará el poder la gloria y el reino y todos los pueblos lenguas y naciones le servirán y otra cita que podemos aquí seguir con muchísimas es antes de la crucifixión cuando Pilato le dice lo llevan a él para le piden que lo crucifique empieza un interrogatorio y le pregunta Jesús luego tú eres rey y Cristo que le responde tú lo has dicho yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo entonces estas son algunas citas que nos describen este reino de Cristo cuyas características son es un reino será un reino de paz un reino de amor verdadero un reino de justicia y un reino de santidad esas son las características del reino de Dios la parucía es la condición causal del reino es de la que da inicio a este reino sobre el mundo y el renacer de Israel en 1948 es la condición temporal para que se dé la parucía porque porque según San Juan es ahí defendiendo a Israel en la batalla de Armagedón en donde Jesús descenderá para hablar brevemente de esta guerra que precede este estos siete años estos siete años de preparación de preparación a la parucía estos siete años de esta gran tribulación es una guerra que describe Ezequiel repito él menciona aquí a Gok príncipe soberano de Mesec y Tubal que es la actual Rusia o sea son los nombres que Ezequiel conoció en esa época entonces los describe así Mesec y Tubal te sacaré con todo tu ejército con ellos están Persia que actualmente es Irán Hus que hoy día es Etiopía y Fut que es Libia todos ellos armados con escudo y yelmo Gomer con todas sus tropas y la casa de Togarma que es hoy día Turquía desde lejano norte con todas sus tropas y muchos pueblos contigo y después en el capítulo de Ezequiel también 30 38 y 39 él nos deja ver que en este momento cuando Rusia y todos estos países árabes del norte ataquen simultáneamente a Israel Dios va a proteger a Israel para que esa destrucción no suceda entonces digamos que es una es una campaña militar frustrada por Dios en ese momento es cuando por así decir Dios va a romper su silencio el silencio de casi dos mil años que lleva a raíz de la crucifixión del Mesías este silencio que Dios ha guardado respecto a Israel lo va a romper y va a salir nuevamente en defensa de Israel el capítulo treinta y hoy siete nos narra pues que que es lo que sucederá en las montañas del norte de Israel bueno ahora si nos vamos un poco más al antiguo testamento vemos como Daniel nos habla de setenta semanas para el triunfo soberano del Mesías y esto es importante porque podemos hacer cálculos matemáticos del tiempo que estamos viviendo y el tiempo que falta para la parucía está Daniel como primer ministro en el destierro de Babilonia él fue primer ministro y asesor de los emperadores por la sabiduría que tenía Daniel él siempre se mantuvo fiel a la alianza y él interpretando al profeta Jeremías pudo saber que porque ya habían transcurrido setenta años y Jeremías hablaba que el destierro en Babilonia duraría diez semanas entonces para los judíos la semana son siete años entonces cuando él lee en Jeremías que está a punto de terminar la el cautiverio en Babilonia él está haciendo oración y le pregunta a Dios cuánto tiempo tarda todavía para que venga y triunfe el Mesías con todas las promesas de esta restauración universal desde Israel y el arcángel Gabriel le revela esta profecía setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa setenta semanas para poner fin a la rebeldía para poner fin a los pecados para expiar la culpa e instaurar justicia eterna sellar visión y profecía y ungir al santo de los santos entonces cuando le dice que faltan setenta semanas para el triunfo soberano del Mesías y una semana son siete años entonces le está diciendo que faltan cuatrocientos noventa años a partir de ese momento a partir de esa revelación a partir de que termina el destierro en Babilonia y luego le dice entiende pues y comprende desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas es decir sesenta y nueve semanas por siete por siete años son cuatrocientos ochenta y tres años esos son los cuatrocientos ochenta y tres años que se cumplieron ya desde que el emperador Artajerges ordena la reconstrucción pueden volver a Israel todos los judíos cautivos en Babilonia Ciro es el primero en abrirles la puerta para que comience el retorno pero Artajerges les da la orden de que pueden reconstruir el templo que había sido destruido el templo de Salomón entonces le dice habrá sesenta y nueve semanas desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta un Mesías príncipe que es el bautismo de Jesús en el Jordán ahí se cumplen esas sesenta y nueve semanas de las cuales le revelaron a Daniel que es lo que tardaba entonces están faltando siete años para eso esas setenta semanas del triunfo del Mesías y de hecho los apóstoles e incluso el mismo San Pablo se imaginaban que después a los siete años de que Jesús subió a los cielos Jesús volvería otra vez para ahora sí establecer su reino soberano y cuando pasan los siete años y no sucede el retorno de Jesús la parucía la iglesia empieza a entender que entre las sesenta y nueve semanas que ya se cumplieron y las setenta semanas hay un periodo de tiempo indefinido que son estos casi dos mil años que llevamos viviendo entonces por eso sabemos que esta gran tribulación durará siete años porque es Daniel el primero en decirlo después San Juan va a ser todavía más específico y hablará incluso de los días en que tardan entonces estos siete años son de una emulación o sea el demonio siempre intenta parecerse a Dios para engañar entonces estos siete años es digamos el engaño de la parucía por parte del anticristo siete años de que suceda realmente la parucía o sea este se presenta como una estadista como un gran líder como aquel que solucionará la la todos los males de la humanidad en ese momento dice Daniel por una semana confirmará un pacto con muchos si o sea es una coalición de naciones la que se unen para apoyar a este a este líder a este príncipe entre comillas y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ovulación y en el ala del templo habrá la abominación desoladora hasta el final cuando la ruina se decretada se derrame sobre el desolador entonces estos siete años esta semana no puede estar hablando de Jesús ¿por qué? porque primero nos dijo en las 69 semanas que que murió o sea que lo mataron murió no por sí mismo y también porque este personaje va a perseguir el templo lo va nuevamente a suprimir el sacrificio y la ovulación que habrá sido restaurada por tercera vez aquí este tenemos no sé si alcancen a ver esta cronología de lo que es el final de los tiempos tiene que venir la guerra de Ezequiel y el que firme el acuerdo de paz ese es el falso mesías que establece siete años de gobierno tres años y medio que se llaman de falsa paz es decir por un engaño que esto es lo más grave de todo el tema de la guerra que por cierto hemos hablado de cómo esta guerra que para nosotros es una tercera guerra mundial es cada vez más corta porque nos estamos acercando a su final y es una guerra fingida es decir una guerra que se le suele llamar de falsa bandera porque porque es ahí en donde este personaje firmará un acuerdo de paz en favor de Israel para terminar la guerra entonces prácticamente esta coalición de naciones de la que habla Daniel se unirán para apoyarlo y pues la mayoría estará feliz porque solucionó muchos de los problemas económicos sociales políticos y de guerra de ese momento entonces a partir de que él firma este acuerdo de paz comienzan esos siete años tres años y medio dice san juan mil doscientos sesenta días y tres años y medio mil doscientos sesenta días que son caracterizados ahora sí por una persecución abierta en contra de dios y de sus seguidores bueno estos siete años culminan justamente con el anticristo tratando nuevamente de destruir a israel después de hacer una incursión una campaña en bosra que hoy día es irak él se vuelve para destruir israel destruir jerusalén y es ahí en esa guerra de armagedón en donde jesucristo baja y dice san juan lo derrotará con el soplo de su aliento esto concluye digamos estos siete años y la parcería tiene ahí un intervalo de setenta y cinco días en donde en donde pues se entiende que se reconstruye toda esa zona en donde jesús desde el monte de los olivos lleva a cabo el juicio a las naciones y donde desde donde inaugura su reino su reino milenario esto es digamos una una cronología horizontal de cómo va sucediendo esta esto final de los tiempos como ven esta esta este esquema que se le llama lacunciano porque el padre jesuita Manuel lacunza fue el primero en rescatar a los padres de la iglesia y exponer en los tiempos modernos lo que es la parucía el retorno de Cristo y su reino milenario en el mundo entonces si ustedes ven esto difiere de una interpretación que es la que tiene la mayoría incluso de teólogos y de y de pastores que es que la parucía sucede al fin del mundo y confunden la parucía con el con el fin del mundo y el juicio final bueno en el año en 1944 o sea los inicios del del siglo 20 se despertó una polémica este muy fuerte en la entre estas dos visiones esta intermedia lacunciana en donde Jesús viene a mitad de la historia para renovar la la iglesia renovar la creación entera y para comenzar su reino y la otra visión que es preterista que pone la parucía al fin del mundo entonces hubo una polémica muy fuerte a inicios del siglo pasado entre los teólogos al punto en que el papa tuvo que intervenir y esto es la única declaración que existe sobre el del magisterio de la iglesia aunque prácticamente pio 12 la resolvió igual que con la polémica que había también en esos años sobre la asunción de maría a los cielos algunos teólogos decían que maría no murió por haber sido preservada del pecado original y otra corriente de teólogos decía que si murió porque pues porque quiso compartir como su hijo la muerte física de su persona y entonces se arma esta polémica muy grande de si maría murió o no murió entonces el papa lo que hace es una declaración en donde deja libertad para que se sostenga se opine cualquiera de las dos posibilidades si y el único que dice maría terminada su vida terrestre fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste y con eso pone fin a esa discusión pero no se pronuncia por ninguna de las dos cosas en este caso sucede prácticamente lo mismo el pío 12 está la polémica sobre cuando sucede la parucía que interviene y dice prácticamente en este decreto del julio de 1944 que las dos versiones son posibles y están digamos dentro de la doctrina y la fe solamente condena la idea dice pío 12 de que cristo si es que aceptamos la venida intermedia de jesús en la parucía y su reino milenario la idea de que cristo vaya a reinar visiblemente por lo tanto ese es el único aspecto de esta visión lacunciana que no se puede sostener y de la cual deducimos que jesús una vez que derrota al anticristo una vez que lleva a cabo el juicio a las naciones una vez que restaura la la persona humana él vuelve nuevamente a subir a los cielos y se queda reinando desde la eucaristía se queda reinando nuevamente en el corazón de los de los viadores de los que estén vivos en ese momento pero no se quedará reinando visiblemente esa palabra visibiliter es la palabra con la cual pío 12 se escapa de esta de esta discusión y prácticamente permite las dos visiones en cuanto a magisterio y hay libertad ahora bien después de estudiar el esquema lacunciano de la venida física intermedia de jesús como la acabamos de exponer y la otra que lo que lo ubica en el fin del mundo lo que sí les puedo decir es que es la visión intermedia como la hemos narrado la literal esta visión es más completa y la otra deja hay muchas contradicciones y deja muchas cosas sin explicar entonces teológicamente y según los padres de la iglesia esta visión la visión de la parucía para inaugurar un reino en el mundo es más concorde con el resto de las escrituras y también no tiene no deja lugar a dudas a ninguna de las interrogantes que sí deja la otra visión preterista que ubica la parucía al fin del mundo entonces repito hay esta libertad en cuanto a la fe por parte del magisterio de la iglesia pero es más armónica y completa la otra la que acabamos de explicar también hay que decir aquí que los padres de la iglesia de los cuatro primeros siglos que casi todos son son mártires todos los padres de la iglesia sobre todo San Ireneo y pero todos los mártires sostuvieron esta esta visión intermedia de la parucía solamente solamente San Jerónimo y dice pues que él no combate porque respeta la otra visión en cuanto que la sostienen muchos santos y mártires pero prácticamente todos los los padres de la iglesia es decir los sucesores inmediatos de los apóstoles todos ellos sostienen la parucía y el reino milenario como le hemos como le hemos visto como le estamos explicando bueno después para concluir el tema del magisterio y de la de los padres de la iglesia tenemos la declaración de el catecismo de la iglesia católica número 677 donde nos dice que el reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente sino por la victoria de dios sobre el último desencadenamiento del mal es decir no no podemos esperar que la iglesia como tal vaya en algún momento a formar a una especie de reino o de sociedad dentro de la cual sucede la parucía desde luego como dijimos dios va obrando pero esto es de una forma espiritual y silenciosa a través del resto fiel a través de aquellos que se mantienen fieles al evangelio no de una manera de una victoria externa entonces esa idea de una sociedad o una iglesia que es que que es renovada primero pues la descarta el mismo catecismo de la iglesia católica entonces bueno esto ya para ir concluyendo tenemos en estos siete años varios personajes por así decir el primero del que hablamos ya el anticristo que lo narra San Juan como bestia salida del mar es decir el mar es el ámbito político está otro porque cuando se dice anticristo son en realidad dos personas el otro es una bestia salida de la tierra es decir es un falso profeta porque este falso profeta se encarga de unificar a todas las las religiones como la guerra de Gog y Magog fue presentada como una guerra de religiones pues entonces suprimamos las religiones y así evitaremos que haya en el futuro una nueva guerra esa es la lógica entonces el falso profeta se sitúa por encima de las religiones y crea una una falsa religiosidad universal en donde entran todos cada uno pues renunciando a lo que le es específico de tal manera que todos caben dentro de esta nueva religiosidad universal sobre esa religiosidad es sobre la que se asienta el gobierno mundial del anticristo y tenemos también que esto es muy importante y esto es otro motivo digamos de esperanza los dos testigos es decir Dios no abandona en ningún momento a su iglesia sino que a través de esos tres años y medio aparecen Enoch y Elías que son dos santos del antiguo testamento que fueron arrebatados en el caso de Enoch lo vemos en el capítulo cinco del génesis y en el caso de Elías en la carta a los hebreos y la segunda de los de reyes en donde vemos como Elías delante de Eliseo su discípulo es llevado al cielo incluso físicamente al punto que se le que se le cae su manto y Eliseo le dice a Elías le dice a Dios dame la sabiduría de mi maestro bueno estos dos testigos van a volver y van a predicar desde Jerusalén nos dice San Juan en contra del anticristo de denotándolo como un falso mesías como el falso profe como el falso profeta el otro y van a estar siendo desde ahí una luz para los fieles entonces estos dos testigos también son una bendición durante este tiempo de preparación a la parucía después después a mitad de la de esos siete años tres años y medio el anticristo les da muerte si a Enoch y Elías y nos dice San Juan que a los tres días y medio resucitarán entonces eso es lo que pone al anticristo en evidencia y lo que hace que pierda un poco los estribos se enoje y toda su cara de un promotor de la paz lo rompe y comienza la persecución ya abierta contra las naciones que no se someten a su reinado voluntariamente y a partir de ahí de esa mitad de la gran perdón de esa mitad de la gran tribulación es donde aparecen los ciento cuarenta y cuatro mil elegidos que nos dice San Juan serán doce mil por cada uno de las doce tribus de Israel es decir para que no quepa aquí todavía ninguna interpretación recordemos el sentido literal es el que prevalece adicionalmente San Juan nos está especificando que estos ciento cuarenta y cuatro mil sellados porque nadie podrá hacerles daño son doce mil por cada uno de las doce tribus de Israel solamente que ellos han ya aceptado que Jesús es el Mesías digamos son los apóstoles de entre el pueblo judío previo a la parucía es decir son aquellos que están haciendo que se cumplan las escrituras de la conversión del pueblo de Israel al cristianismo en esos tres años y medio y que ellos pues son los que duran hasta el hasta el final nos dice San Juan en el apocalipsis en el capítulo trece que el número de su nombre es decir una gematría es 666 los judíos los hebreos al igual que los los griegos tienen la costumbre de darle un número al nombre de las personas entonces cuando San Juan nos dice que es una gematría pues aquí tampoco hay posibles interpretaciones porque hay veinte mil la gematría es que el nombre de este personaje si lo calculamos con la con la la gematría hebrea nos va a dar 666 igual que digamos Roberto es el 147 Pedro es el 258 por decir el nombre la gematría de este personaje para poderlo calcular será 666 y implantará dice San Juan en la mano derecha y en la frente un sello por el cual nadie podrá ni comprar ni vender pero dice el que tenga la la marca de la bestia no entrará al reino ¿por qué? porque San Juan da a entender que es la manera en que tú aceptas su su gobierno mundial por lo tanto por ejemplo muchos de los que hablan de que la vacuna contra el coronavirus es la marca de la bestia pues no no es la marca de la bestia porque nos dice San Juan claramente que este artefacto que es injertado bajo la piel en la mano derecha en la frente sirve para comprar y vender es decir es un dispositivo por la cual uno tiene acceso a comprar y vender y entonces aquí está la la cita la bestia hizo que todos grandes y pequeños pobres libres esclavos se pongan la marca en la mano derecha y en la frente de manera que nadie pueda comprar ni vender si no lleva la marca del nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre está claro que este es el sistema por el cual este personaje se da pues digamos ejerce su su gobierno ya a nivel personal pero bueno vamos al discurso escatológico para ver ya concretamente estos siete años en donde los podemos ubicar repito el discurso escatológico Jesús lo pronuncia desde el monte de los olivos unos días antes de su de la crucifixión y es donde les da a los apóstoles los discípulos a ver todo este panorama de lo que sucede durante esos siete años y por eso lo leo oiréis de guerras y rumores de guerras pero no se turben porque es necesario que eso acontezca sin embargo no es aún el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino etcétera y todo esto no es más que el principio de los dolores de parto esto lo dice Jesús así es como le llama a este momento a este momento de la de a nivel mundial dice porque habrá entonces una gran tribulación cual no la hubo desde el inicio ni la volverá a ver jamás ya lo habíamos citado y vimos la importancia del no volverá a verla jamás porque nos está es una de las citas que nos confirma en la tesis lacunciana de el de la parucía intrahistórica si no la volverá a ver jamás una tribulación de este tipo y luego es cuando ya les dice que después de esos días le dice Jesús el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria entonces Jesús Jesús mismo está anunciando y prometiendo su retorno y como la señal del hijo del hombre o sea la cruz aparecerá en el cielo y luego ya después de esta parte que corresponde digamos al sexto sello del apocalipsis de San Juan cuando incluso a nivel digamos de la cosmología a nivel del firmamento también hay señales muy fuertes entonces es cuando Jesús les dice de la higuera aprended la parábola cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también ustedes cuando vean que estas cosas comiencen a suceder sabed que estas cosas están a la puerta y luego les dice de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca luego Jesús añade una cosa que parece contraponerse a lo que acaba de decir pero el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo sino solamente mi padre y añade entonces estarán dos en un campo uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino una será tomada y otra será dejada entonces esta parte de que yo personalmente toda mi vida me he preguntado a qué se refiere Jesús con esto de no pasará esta generación sin que todo esto acontezca pues si vemos no se refiere a la generación de los apóstoles porque esa generación pasó ya y no sucedió la parucía entonces la clave les está diciendo es la higuera si dice de la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas saben ustedes que el verano está cerca así también ustedes cuando vean que estas cosas suceden conozcan que está cerca ya la parucía o sea este retorno glorioso bueno este tema de la higuera que empiezan a rebrotar sus hojas se ha tomado normalmente como una invitación a la vigilancia como el de las vírgenes que guardan aceite y otras parábolas en donde Jesús les dice están vigilantes están atentos porque cuando menos lo piensen va a llegar este momento sin embargo aquí hay una cosa adicional no solamente es de vigilancia sino a qué se refiere Jesús con la higuera pues está refiriendo a Israel precisamente porque tanto en el antiguo testamento como el mismo pone a Israel con la parábola a veces usa la palabra de la viña cuando el viñador manda a sus empleados y los matan y luego acaba enviando su propio hijo y también lo matan pero también Jesús usa la parábola de la higuera para referirse a qué al renacer de Israel que había tardado pues dos mil años en que Israel no existía si entonces y de no pasar a esta generación hasta que todo esto suceda a qué se refiere pues no a la generación de los discípulos sino a la generación posterior al reverdecer de la higuera es decir posterior a la fundación del estado de Israel en Palestina en el caso por ejemplo hay muchas parábolas aquí pongo la de Isaías 66 en donde dice quién oyó cosa semejante quién vio tal cosa pues en un solo día súbitamente nacerá una nación antes de que se produzcan los dolores de parto cuando una nación pues normalmente tarda tarda toda una historia en que se va formando hasta que llega a constituirse como nación aquí no aquí Isaías nos está diciendo que en un solo día de golpe surgirá esta nación antes de que se produzcan los dolores de parto y esa nación es precisamente Israel la higuera el 14 de mayo de 1948 se restablece el poder temporal de Israel e inicia en los últimos tiempos y luego tenemos por ejemplo el salmo 90 cuando nos dice que es una generación para los judíos una generación son 70 años y dice en el caso del salmo 90 y los más robustos 80 años es decir esto es lo que se considera a nivel bíblico a nivel de la interpretación de los judíos en las escrituras de lo que es una generación 70 o hasta 80 años entonces esta generación es la que está actualmente desde el 1948 no sucedieron los 70 años porque nos daría el 2018 y en el 2018 no sucedió la parucía entonces el tiempo más largo que tenemos es el de 80 años que nos da el 2028 1948 cuando reverdece la higuera le sumamos una generación por eso les dice Jesús no pasará esta generación sin que todo esto suceda y eso nos da en el periodo máximo 2028 ya no hay más atrás para donde hacerse según lo que Cristo les está diciendo no pasará esta generación luego si nos vamos también a las escrituras en el génesis cuando Jacob les está diciendo a sus hijos cuál es el destino de cada uno de ellos de las 12 tribus y a a judá le dice y le promete que a él nunca les irá les será quitado el cetro ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán todos los pueblos entonces la tribu de judá es la tribu desde donde se cumplen todas las promesas entre ellas las del la del gobierno temporal el gobierno político de Israel que repito es una condición causal para que suceda la 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 parucía David que es el león de judá y rey de Jerusalén de él de David es de donde viene Jesús el cual conserva todavía el cetro del poder ese cetro queda en silencio desde la diáspora desde el año 70 o 130 desde donde concluye hasta el 14 de mayo de 1948 y después la parucía y el reino mesiánico entonces esto para decir cuándo sucede en qué año sucede la parucía nos lo está diciendo Jesús claramente y también esto es una interpretación que está abierta pero cuando él dice nadie sabe el día ni la hora probablemente sí podemos saber el mes aparte de saber el año que es el 2028 ¿por qué? porque de los de la de los 12 meses digamos de para los judíos en donde se celebran las siete fiestas instituidas por Moisés desde el antiguo testamento siete de cuatro de esas fiestas que son las que suceden en la en la primavera cuatro ya fueron sublimadas por Jesús concretamente la Pascua la la Pesá que se que se celebra el 13 del mes de Nisán es decir en abril aunque sabemos que para nosotros es recorrible porque depende de la primer luna llena de de primavera pero para los judíos la Pascua es el 13 de Nisán Jesús sublima esa esa Pesá esa Pascua con la última cena cuando él instituye la Eucaristía y celebra la Pascua judía es decir la la salida de del pueblo de Israel que es liberado de Egipto la Pascua la siguiente fiesta judía es el Matzot que son los panes ácimos la fiesta de los panes ácimos esa fiesta Jesús la sublima con la sepultura si el sábado el sábado santo la tercera fiesta que celebran los judíos en el en la primavera es la fiesta de Vicurín la de los primeros frutos que sucede Cristo la sublima con su resurrección el domingo de resurrección y es tan tan milimétrica como Jesús va respetando los tiempos de las escrituras que por eso cuando cuando María va a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encuentra y se acerca se acerca Jesús incluso María lo confunde con el hortelano y le pregunta oye pues donde pusiste si tú te llevaste el cuerpo Jesús dime donde porque yo voy por él estaban buscando el cadáver de Jesús para embalsamarlo y Jesús le dice María ella reconoce a Jesús en ese momento se acerca para tratar de abrazarlo y Jesús le dice no me toques no me toques ¿por qué? porque todavía no ha llegado el momento eso contrasta cuando Jesús a los siete días se aparece entre los discípulos si estando ya Mateo presente y Jesús le dice a ver si tú no crees que soy yo mete tus dedos en la en la en los en los agujeros de los clavos y mete tu mano en mi costado luego los discípulos todavía no pueden creer que Jesús haya resucitado el mismo que estuvo crucificado y que fue sepultado al punto que Jesús les dice tráiganme pescado y come delante de ellos físicamente entonces contrasta el que Jesús les diga vengan y toquenme vean que soy yo mete tus dedos y este que le dice a María no me toques porque porque ese día en que se celebra la fiesta de Bikurim la de los primeros frutos los sacerdotes en el templo aún no habían ofrecido el sacrificio de esa fiesta entonces Jesús se espera o sea está está esperando a que se celebra el Bikurim en el templo y entonces ya él con su resurrección dice ahora sí ya estoy dándole cumplimiento a la fiesta de Bikurim que se celebra normalmente el día 15 de Nisan luego 50 días después los judíos celebran la fiesta de Shavuot que es la fiesta de las cosechas que se celebra normalmente el día 6 de Sibán que es si fue Nisan marzo está estamos hablando de abril más o menos en el calendario nuestro entonces 50 días después de la fiesta de Bikurim los judíos se reúnen para celebrar la fiesta de Shavuot que es la de toda la cosecha que ya recogieron todas estas cuatro fiestas tienen que ver con las la primera con la Pascua pero las otras tres Masot Bikurim y Shavuot tienen que ver con la cosecha primero los panes ácimos luego los primeros frutos y ahora 50 días después se reúnen a ya festejar toda la cosecha la fiesta de Shavuot esa fiesta Jesús la sublima con Pentecostés enviando el Espíritu Santo a sus discípulos entonces ahí es donde nuevamente vuelve Jesús a trascender o a darle pleno significado a las fiestas judías entonces están todavía tres fiestas pendientes que se celebran en la en el otoño si estas fiestas también Cristo las va a sublimar en su momento la primer fiesta es la de Rosh Hashanah que es la fiesta de las trompetas es decir el primer día del año para los judíos la fiesta de Rosh Hashanah que Cristo la va a sublimar con el rapto de su iglesia después viene la fiesta de Yom Kippur que es la expiación o la purificación que Jesús la va a sublimar con los tres años y medio del gran día de Yahvé que son la segunda mitad de la gran tribulación todo ese es el Yom Kippur a nivel de la plenitud de la salvación y la tercera que es la fiesta de Sukkot que es la fiesta de los tabernáculos y que es la que corresponde con la parucía por lo tanto podemos deducir prácticamente que Jesús vendrá el mes de octubre del año dos mil veintiocho aún y que no sepamos ni el día ni la hora pero repito Jesús les dio la clave para que sí puedan saber en qué año y en qué mes entonces en el dos mil veintiuno aquí estamos con esta hipótesis de que comience esos siete años por tanto la guerra de Ezequiel y el inicio de la gran tribulación a mediados del dos mil veinticuatro el Rosh Hashanah es decir el rapto de la iglesia y a partir de ahí comienza el Yom Kippur y en dos mil veintiocho la parucía con la fiesta de Sukkot la fiesta judía de Sukkot bueno para hablar rápidamente de lo que es el Rosh Hashanah o el rapto de los fieles tenemos que recordar lo que sucedió el Viernes Santo que a veces se nos escapa en la lectura que viene ahora en Semana Santa cuando el Evangelio nos dice que Jesús clamó con gran voz y al momento de morir entregó el Espíritu y dice el Evangelio y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él fueron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos entonces en el momento en que Jesús muere viene este gran terremoto se abren los sepulcros y resucitan quienes los santos del antiguo testamento hombres santos que habían muerto se levantaron y dice que además de resucitar se les aparecieron a los discípulos durante esos días entonces tenemos esos 40 días de Cristo después de su resurrección en donde no solamente él sino digamos Abraham Isaac Jacob o sea todos los patriarcas todos los santos del antiguo testamento se aparecían a los discípulos y estos resucitados pues son ya resucitados para el cielo o sea no es como el caso de Lázaro que Jesús lo devuelve a la vida pero más adelante Lázaro vuelve a morir aquí estamos hablando ya de santos resucitados es decir completamente transformados que ya están en el cielo por tanto en el cielo están en este momento en cuerpo y alma Jesús la virgen estos que resucitaron el viernes santo y desde luego Enoch y Elías que fueron arrebatados en el antiguo testamento bueno parecido a esto a esta resurrección San Pablo nos habla de la resurrección de los santos en coincidencia con estos momentos que estamos viviendo y de esta de este retorno glorioso de Cristo si dice en la carta a los tesalonicenses el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y al son de trompeta esto es muy importante descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que estemos vivos los que hayamos quedado seramos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y estar ya para siempre con el señor entonces aquí está hablando de otra resurrección en este caso son ya los santos todos del nuevo testamento si y de hecho san pablo piensa que él va a ser uno de los que sobrevía o sea él piensa que no va a morir y él piensa que él será de los raptados entonces los que hayan muerto hasta ese momento serán resucitados igual que fueron resucitados el viernes santo los santos del antiguo testamento y los que estemos en vida dice san pablo los que no hayamos muerto seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes luego especifica más como este proceso de rapto que es físico de los fieles de la iglesia de cristo con el cual terminan los tiempos de los gentiles es una transformación dice no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos cuando suene el último toque de trompeta porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados es decir los que estemos en vida seremos arrebatados físicamente pero en ese proceso seremos transformados es decir seremos ya transfigurados para el cielo y luego Jesús dice en el evangelio ya lo leímos en el discurso escatológico estarán dos en el campo uno será tomado y el otro será dejado estarán dos mujeres moliendo en un molino una será tomada y la otra será dejada es decir es un rapto selectivo y personal físico y personal bueno ya para concluir el tema de la de la iglesia dice en el apocalipsis número 12 que San Juan vio a una gran señal en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y su sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y estaba en cinta y gritaba con dolores de parto y sufría la angustia por dar a luz y apareció esta gran señal en el cielo y he aquí que un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza tenía siete diademas si nosotros si nosotros vemos la descripción que hace San Juan esta mujer vestida de sol es muy parecida a la imagen de la virgen de Guadalupe rodeada del sol vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza y por eso algunos identifican a México con la mujer del apocalipsis pero estrictamente hablando la visión que tiene San Juan no se refiere a la virgen María ¿por qué? porque la virgen María pues ya dio a luz hace dos mil años en Belén esta mujer está embarazada o sea está en cinta para dar a luz y dice que el dragón está delante de ella intentando que dé a luz para devorar a su hijo por lo cual ella tiene que huir al desierto en donde Dios le tiene preparado un lugar para ahí dar a luz y alimentar durante mil doscientos sesenta días a su hijo entonces esta es lo que San Juan ve esta mujer que va a dar a luz y que es llevada al desierto por tres años y medio después de esta mujer San Juan ve a esta otra mujer la gran prostituta la ramera que es una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata y esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos y dice que su nombre es la gran Babilonia la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra esta mujer se embriaga con el cáliz con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús y dice me asombré grandemente al verla con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución bueno estas dos mujeres la mujer vestida de sol y la gran prostituta son la iglesia las dos son la iglesia de los últimos tiempos una la mujer vestida de sol que está para dar a luz y que tiene que huir al desierto perseguida es la iglesia fiel la iglesia que se mantiene fiel al evangelio y a todas las enseñanzas de Cristo y a los diez mandamientos esta otra mujer es la falsa iglesia la que apostata la que rechaza esa doctrina de Jesús las dos son una mujer si nada más que una es la iglesia fiel y otra es la iglesia apóstata aquí bueno nada más para mencionar como varias apariciones se han referido a este sisma de la iglesia manifestado incluso no solamente en una división entre obispos y cardenales sino incluso dos papas y hablan de una falsa iglesia y de una secta que socava a esta iglesia cuando esté cerca al reino del anticristo aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y su iglesia y esto causará el sisma la división más grande que haya se haya visto en el mundo luego tenemos la revelación de la salet a Melania en 1846 donde nos dice Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo y tenemos también la cuarta parte del secreto de Fátima que nos habla de esta corrupción de la iglesia liada con los con diez naciones de la tierra que son las diez naciones que adoptan el comunismo y apoyan el gobierno del anticristo bueno aquí hay una cita la única que encontramos en la en la biblia referida a el momento bíblico en el cual el impío se manifiesta y San Pablo nos habla de un catejón es decir de un obstáculo que está retrasando la aparición física pública del anticristo catejón en griego quiere decir obstáculo y él habla del catejón en pronombre personal no en neutro es decir no es la la impiedad o la maldad en general sino que es una persona que está reteniendo esta situación al de pues digamos de de maldad y de imposición de su gobierno mundial y también tenemos otra que de San Pablo que es en el primer capítulo de los corintios donde nos habla de una trompeta que anuncia la parucía este toque de trompeta pudiera ser repito pudiera ser la referencia bíblica al gran aviso de Dios el gran aviso es una es una trompeta para la humanidad que nos está diciendo que la parucía es ya muy cercana y esta este gran aviso pues vuelve a ser un nuevo pentecostés en donde la iglesia es renovada repito no con un triunfo temporal sino en el alma en el corazón de los cristianos fieles pero vienen a ser renovados el evangelio llega a todos los confines de la tierra y llega con este mensaje clarísimo Jesús está a punto de venir por nosotros y tenemos bueno desde luego la promesa que es ineludible que se cumple porque se cumple que es el triunfo del corazón inmaculado de María el cual está siendo rechazado concretamente porque la Virgen de Fátima le pide al Papa consagrar Rusia a su inmaculado corazón y hasta ahora el Papa no ha hecho caso a ese llamado del cielo y la Virgen acaba diciendo pero tarde o temprano cuando se desate todo todo este caos mundial y toda incluso ella predice la primera y la segunda guerra mundial y si vemos con la huida del Papa de Roma podemos estar hablando de que ahí hay un escenario de una tercera guerra mundial estas tres guerras mundiales bueno pues suceden desde luego por permisión de Dios Dios los usa para ir cumpliendo sus promesas y al final de todo esto que además sabemos que la primera la segunda y la tercera guerra mundial son instigadas por el marxismo internacional por el comunismo a pesar de eso de que eso nos viene por una consecuencia de no haber hecho caso al corazón de la Santísima Virgen que pide esta consagración y pues también muchos que no siguen los mandamientos el evangelio dice a pesar de eso Rusia finalmente será consagrada a mi corazón inmaculado habrá un tiempo de paz y vendrá este reino entonces este reino del corazón de María es previo el previo a la parucía si bien no es la condición causal o sea no es que este reino este triunfo María en la iglesia se vaya dando como y la parucía vaya a ser consecuencia de esto no esto es previo pero es la renovación interna de los dones del Espíritu Santo de María desde luego o sea igual que María fue la condición causal para que Cristo naciera y viniera al mundo María vuelve a ser ahora en los últimos tiempos la condición causal de que su hijo regrese al mundo el papel de María vuelve a ser fundamental solamente que hace dos mil años en Belén pues era era un papel digamos oculto no era visible ahora este este triunfo de María será visible en cuanto que se va a dar el gran aviso de Dios se va a dar esta renovación invocando a María o sea la Eucaristía y el Rosario son esenciales en estos momentos para fortalecer el resto fiel y para adelantar ya en nuestro corazón y nuestras familias y en y en la iglesia hasta donde podamos nosotros adelantar la parucía mediante este triunfo del corazón inmaculado de María entonces este es el resumen de de la parucía dicho en una frase Jesús viene por nosotros y no viene solamente al final de estos siete viene ya desde este momento desde el momento en que se da se van dando estos fenómenos de la intervención de Dios esta renovación del espíritu y por eso vuelvo a mencionar la frase con la que empezamos del evangelio del discurso escatológico cuando vean ustedes que estas cosas comienzan a suceder erguíos levantar la cabeza porque se acerca vuestra liberación toda esta toda esta esclavitud que tenemos sobre nosotros que va creciendo cada vez más que es la esclavitud del pecado y le van sumando una serie de imposiciones de tipo cultural político económico como es todo este tema de de la de la pandemia del coronavirus en el en el sentido que nos quitan nuestra nuestra libertad igual que la la guerra contra el terrorismo nos quitó las libertades a cambio de seguridad ahora nos quitan libertades a cambio de salud pública entonces cada vez van a ir aumentando estas esclavitudes aparte de la esclavitud esencial que es la del pecado entonces lo que Cristo nos está diciendo a todas estas esclavitudes que el que el gobierno mundial del cual se ha hablado muchísimo les están añadiendo a ustedes y que en algún momento incluso llegan a ser contrarias a nuestra conciencia o a los mandamientos o al evangelio de todas estas esclavitudes va a llegar un momento en que seremos liberados y de ahí nuestra fuente de esperanza y de optimismo de que todo esto realmente no es más que pues una como dice Santa Teresa una mala noche en una mala posada pero finalmente estamos esperando a Jesús que viene a rescatarnos estamos viviendo los tiempos de la nueva evangelización y la renovación en los dones del Espíritu Santo igual que fue en Pentecostés o sea todos los dones que vimos que aparte de los siete dones que recibimos en nuestro bautismo y en la confirmación hay cerca de veinte dones del Espíritu Santo que son los dones carismáticos del Espíritu Santo bueno eso es lo que estamos viendo en muchos casos de sanación en muchos casos de renovación espiritual que podíamos clasificar como verdaderos milagros bueno aquí nada más mencionar que esta presentación es un resumen de este libro este pequeño libro que escribí en dos mil seis que se llama Parusía el inminente retorno de Cristo y lo pueden ustedes encontrar pueden descargar virtualmente en mi página que es ultimostiempos punto org ahí tengo una librería virtual con tarjeta de débito de crédito se puede descargar sea en PDF o en Kindle la versión la versión este electrónica no entonces bueno esto nada más para para concluir